Y pensamos que este es el lugar, este es el día para concederle el Premio Internacional del Deporte a este equipo, también dirigido por Luis Lafuente. Un premio que, como decía antes Sara, también han recibido otros gigantes del deporte, desde Rafa Nadal, Pol Gasol, Fernando Alonso, la Quinta del Buitre. Pero ahora es el turno de la Selección Nacional, que además de la Eurocopa 2024, ha sido campeona en el 64 con Luis Suárez, en 2008 y en 2012 con Luis Aragonés y Vicente del Bosque, en el Mundial de Sudáfrica de 2010, en la Liga de las Naciones en 2023 o en la reciente medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Sin olvidar, también un gran triunfo, el de la Selección Española de Fútbol Femenino en el 2023, algo que, sin duda, está siendo también un ejemplo para que cada vez haya más niñas en el fútbol. Este Premio Internacional celebra victorias, pero también el triunfo de unos valores que compartimos en la Comunidad de Madrid. El equipo, la constancia, el sacrificio, la ambición, la humildad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!